Estamos de regreso con ustedes y me acompaña una persona muy especial que ha estado en el programa antes, pero nos encanta recibirlo porque siempre está a tiempo, es chulísimo, su música buenísima. Aquí está Mozart La Para, bienvenido Mozart. ¿Cómo te sientes mi reina? Feliz de tenerte aquí. No, lo que pasa es que yo siempre atraso el reloj, tú sabes. Tú tienes, ese es tu truco, pase puntual. No, 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 lo adelanto. Lo adelanto. Lo adelanto. Lo pones 15 minutos más tarde para pensar que está tarde, entonces salí corriendo. Ya. Buen truco, mi mamá hace eso y yo lo intenté hacer, lo que pasa es que yo siempre sé que tiene 15 minutos adelanto, entonces como quiera me retraso, es un problema. Mira Mozart, cuéntame de tu gira en Colombia. Bueno, gracias a Dios salió todo bien, fue una gira de 11 días, llegamos a Medellín, luego fuimos a Cali, fuimos a Cartagena, Barranquilla, Armenia, Pereira. Y fue todo un éxito, el apoyo de la gente, full, me coreaba en todos los temas y todo el mundo, ¿cuándo viene lo nuevo? Qué chulo Mozart, tú estás trabajando aquí y que también tu música trascienda las fronteras, o sea, yo me imagino lo interesante y lo mucho que debe entusiasmar un artista para seguir trabajando, el ir a otro país y que la gente sepa tus canciones. Claro, claro, y si ellos, o sea, si me contratan es porque la cosa está bien, ¿entiendes? Porque allá en Colombia hay un mercado que les gusta la música, con mucha calidad, letras, no tengan tanta morbosidad, ¿entiendes? Cosa bien, una buena bien, bacana. Y háblame de tu nuevo video. Bueno, mi nuevo video producido por Jessy Terrero. ¿Qué? Ah, pero Jessy Terrero la ha producido a mucha gente dura, o sea, él ha hecho videoaventura, a Domicil y Andel hizo unos videos tipo película. 50 Cent. 50 Cent. Es la película que se llama el video. ¿Se llama La Película? La Película, o sea, él tiene muchas veces más, pero el guión es una película. ¿Dónde lo grabaron? Lo grabamos por la zona colonial, por ese lado. Y ven acá, porque tú le trajiste el video, ¿dónde está? Yo lo quiero ver. No, todavía no lo han terminado de editar. Ah, ya lo grabaron, pero todavía no se ha lanzado. Están editando a Isabel, dándole los toquecitos. ¿Y quiénes están participando en ese video, además de ti? Hay varios actores ahí que buscaron, pero no me acuerdo los nombres. Ya, ok. Eso lo buscó el mismo Jessy. ¿El mismo hace su casting? Sí, él hizo su guión, todo. La modelo de Uriza me pone siempre, Jess. Ah, no se pierden eso. Larry J. Mira, Mozart, ¿cuánto tiempo ya tú tienes en el medio artístico? Bueno, yo estoy sonando desde el 2008. ¿Pero trabajando desde? ¡Uh! Desde hace muchísimo tiempo. Como dicen los guau. Tú sabes que yo tengo mucho tiempo trabajando en la televisión, yo tengo 20 años en la televisión, y tengo 9 en el programa, y yo he visto como muchos artistas que entran, se pegan, y después tú lo ves como que, como que, no sé si que se meten en vicio, que decaen, que se le ve la cara diferente, pero cada vez que yo te veo tú estás mejor, o sea, estás más pegado, estás como más centrado, más maduro, más tranquilo. Tú no llegas aquí haciendo bulla ni bulto, hay mucha gente que llega así. No, porque yo veo esto como una escalera, y cada día yo doy un paso, por eso yo digo, mi carrera me echa pierna, todos los días sube calor, ¿entiendes? Porque después que tú estás arriba, lo que te queda es bajar, pero si tú trabajas bien, ¿entiendes? Siempre uno tiene que estar positivo, tirando para adelante, mirando más allá, porque para uno estar donde nunca he estado, simplemente tiene que hacer lo que nunca he hecho, ¿entiendes? Muy bien, ¿me suena a esa campaña política? Ya, ahora. Ey, te tendemos. Mira, Mozart, ¿qué tú me vas a cantar ahora? Bueno, vamos a cantar Un Chance Más. Un Chance Más, bueno, pues bien, vamos a pasar a Raymond para que te haga la presentación formal y tú te desplaces hacia el set principal. Adelante, Raymond. Por supuesto que sí, Mozart La Para nos visita en el día de hoy, después de su éxito también en Puerto Plata. Estamos enterados de que en el Festival del Merengue y Ritmos Tropicales también les fue súper bien, muy aplaudida su presentación. Y ahora, deleita el público de Yandra con su más reciente tema, Mozart La Para. ¡Gracias! 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 Enseñaría. 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 Me va a perdonar, mamita. Dame la respuesta ahorita. Now and later. Y sueltas vida pa' las ladders. Tú eres dulce y valiosa como la miel, el oro. Yo hago lo que sea por ti voy a cantar este coro. Sí. Sí. Te doy un chance de más. Me perdonaste a mí, dijiste que sí, 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 sí. Te doy un chance de más.